Bienvenido al Español. Bienvenido a un periódico independiente, a una voz crítica, a una prensa libre, un homenaje al periodismo de verdad, ese que José María Blanco White ya ejerció en 1810. Porque en el Español retomamos los valores más genuinos del periodismo adaptados a nuestros días, adaptados a una nueva forma de ser, de entender el mundo y de comunicarnos. Por eso, en elespañol.com somos diferentes y hablamos diferente. Como en la HOM, que hablamos de actualidad, con noticias contrastadas para que solo leas información veraz y de un vistazo encuentres, de forma clara y ordenada, la última hora de todo lo que te rodea. También puedes navegar por secciones. En Enfoques, hablamos de actualidad política nacional e internacional, pero sobre todo, hay mucha investigación con esas historias que algunos no quieren que se cuenten. En Coliseo, tenemos las grandes firmas de opinión y las mejores tribunas, además del rugido del león, donde cada día estamos vigilantes y combativos con los temas que te afectan. La sección de los tiburones del parqué es ECOIN, con todo lo que tienes que saber sobre economía, movimientos de la bolsa, información de grandes y pequeñas empresas o innovaciones empresariales. En Podium, hablamos de deporte y conocemos a los deportistas. Aquí caben todas las disciplinas y las infinitas emociones que generan. El futuro de la ciencia y la tecnología lo tenemos muy presente en Prodigios, con los últimos avances en campos como la medicina, el medioambiente o la robótica. En Miradas, tratamos las cosas que nos apasionan de los grandes creadores del arte, el cine, la literatura y las artes escénicas. Las historias de sociedad están en Jaleos, un lugar donde contamos cosas de todos los colores menos amarillas. Y para que estés a la última de lo último, el río. Una corriente constante de noticias sintetizadas, con imágenes y vídeos de apoyo, para estar bien informados segundo a segundo. Pero aún hay más. Para los registrados hay una newsletter, El Despertador, para desayunar cada mañana, con una selección de lo mejor que traen los periódicos de todo el mundo, incluyendo un comentario de Pedro J. Ramírez sobre la actualidad. Y para los suscriptores, un mundo lleno de posibilidades exclusivas, como en la zona Eñe, donde puedes conseguir ofertas para los mejores hoteles y restaurantes, entradas para el Palco del Bernabéu y el Calderón, o acudir a estrenos de teatro y cine. O la edición, el producto más destacado y el más especial para los suscriptores de El Español, que cada noche trae un análisis de los temas más relevantes del día y las mejores exclusivas. Sin olvidar un lugar reservado, el Blog del Suscriptor, un sitio donde redactar tus propios artículos que podemos seleccionar para ser publicados en el periódico. Y todo, todo, lo vamos a compartir contigo allí donde estés, porque hemos llegado para cambiar el periodismo y cambiar tu manera de informarte.